Hola, ¿qué tal? Soy Jorge de ClasesGuitarOnline.com Hoy nos pasamos al ukelele y vamos a ver 10 acordes básicos para tocar el ukelele. Bueno, el primer acorde que vamos a aprender va a ser el Do Mayor. Vamos a poner con el dedo 3 al traste 3 de la primera cuerda. Ya sabes que la primera cuerda empezamos a contar desde abajo. Esta sería la primera, traste 3. Siempre justo al lado del traste. Hay que intentar que el dedo no caiga así, sino que caiga en punta. Todos estos acordes los vamos a poder hacer luego con distintos dedos, ¿vale? Entonces prácticalo en este caso con el dedo 3, pero también con el dedo 2 o incluso con el dedo 1. Porque depende de qué acorde venga y a qué acorde vaya, pues voy a utilizar una digitación u otra. El siguiente que vamos a hacer va a ser un Re Mayor y lo vamos a hacer así, con el dedo 1, 2 y 3 al traste 2 de la cuarta, tercera y segunda cuerda. Y la primera cuerda va a sonar al aire. ¿Vale? Esto. Fíjate que aquí siempre tengo un espacio. Me cabe aquí el dedo, porque si lo tuviese así taparía la primera cuerda, ¿vale? Entonces hay que tener siempre la mano un poquito arqueada para dejar espacio. Este mismo acorde lo podemos poner con el dedo 2, 3 y 4. ¿Vale? Entonces prácticalo también así. Vamos a hacer ahora un Fa Mayor. El Fa Mayor es muy fácil. Vamos a utilizar dos dedos. Sería el dedo 2 al traste 2 de la cuarta cuerda y el dedo 1 al traste 1 de la segunda cuerda. La tercera cuerda y la primera suenan al aire. Este acorde se parece mucho al acorde de La, que simplemente es el dedo 1 va una cuerda más arriba. Esto sería La Mayor. El siguiente acorde que vamos a ver va a ser un Sol Mayor y lo vamos a poner con el dedo 1 al traste 2 de la tercera cuerda, el dedo 3 al traste 3 de la segunda cuerda y el dedo 2 al traste 2 de la primera cuerda. Y la primera... y la cuarta cuerda, perdón, al aire. Y el último de los acordes mayores que vamos a ver va a ser un acorde con cejilla, el único acorde con cejilla. ¿Qué quiere hacer la cejilla? Que vamos a tapar con el dedo 1, ¿vale? En este caso el traste 4. Entonces, con el dedo 1 vamos a tapar todo el traste 4. Esto es lo más complicado porque hay que hacer más fuerza con este dedo y pues se complica un poco el asunto, ¿no? Y ahora con el dedo 4 vamos a poner, en este caso, al traste 7 de la primera cuerda. Esto es un acorde de Mi Mayor. Aprovechamos también que tenemos este acorde con cejilla para saber que si esto yo lo llevo un traste más arriba va a ser un Fa Mayor, luego un Fa Sostenido Mayor, Sol Mayor, etc. Es decir, transporto todo semitono a semitono. Y ahora los últimos 4 acordes que vamos a ver van a ser acordes menores. Los acordes menores suenan como un poco más triste, ¿vale? Vamos a ver el primero el Re menor. El Re menor vamos a hacer así, dedo 2, traste 2 de la cuarta cuerda, dedo 3, traste 2 de la tercera cuerda y el dedo 1 al traste 1 de la segunda cuerda. Y la primera cuerda suena también al aire. Vamos a ver ahora un Mi menor. El Mi menor es muy fácil, dedo 1, traste 2 de la primera cuerda, perdón. Ahora el dedo 2 al traste 3 de la segunda y el dedo 3 al traste 4 de la tercera. Y la cuarta cuerda suena al aire. Este acorde también te lo vas a encontrar para que te suene exactamente igual, pero con el dedo 3, una corda más arriba y el dedo 4 hace ahora el traste 4 de la tercera cuerda. Sería otra opción. Y este acorde lo podemos transportar. Aquí sería un Fa menor, Sol menor, etc. Antes habíamos visto que el La mayor era así, con el dedo 2 y 1. Y en este caso ahora vamos a ver el La menor, que es simplemente igual, pero levantando el dedo 1. Muy fácil, solo con un dedo. Y para terminar vamos a hacer el acorde de Sol menor, que sería así. Sería dedo 1 al traste 1 de la primera cuerda, dedo 3 o el dedo 4, como quieras, al traste 3 de la segunda cuerda, y el dedo 2 al traste 2 de la tercera cuerda. Bueno, si te ha gustado el vídeo, pues darle a me gusta y suscribirte al canal. Y recuerda que en mi escuela online tienes un curso dedicado exclusivamente al UQLL y que puedes acceder aquí. Nos vemos a la próxima lección. Un saludo.